¿Es válido buscar el amor en otra persona a pesar de estar casado desde hace 30 años? Sí, pero si ya quieres establecerte con esa persona, creo que lo mejor es decírselo a tu pareja actual, terminar las cosas bien y entonces empezar otra vida, ¿no? Aunque claro, ya casado pues no es muy fácil, pero creo que es lo mejor. En mi caso sería no. ¿Por qué? Pues porque ya no me interesaría volver a repetir lo mismo. Pues yo creo que no, yo creo que siempre le debe uno de echar ganas con su pareja que tiene uno. Me encantan las encuestas, me gusta mucho saber y entender cuál es su pensamiento, cuál es la opinión que tiene acerca de las historias que se nos presentan aquí, que nos comparten porque son nuestras propias historias pudieran ser, ¿no? Y entender cómo resolverlas también. ¿Cuánto tiempo divorciado, separado, que terminó su anterior relación? Tengo 24 años de divorciado. ¿24? 24 años de... 24 años de... Estuve casado. Ah, estuvo casado. Estoy muy emocionado al verla aquí a ella. ¿Sí? ¿A Rosa? Sí. ¿Hace cuánto que no se ven? Apenas tenemos 15 días. ¡Cállate! Siéntate. Siéntate. ¿Se sienta, por favor? A ver, por eso. Por favor, por favor, sentado, porque si no vamos a tener que acudir a nuestro equipo de seguridad para que usted se siente. ¿Sí? Por favor. No violencia, no es un foro para venir a agredir a nadie y no vamos a permitirlo. ¿Ok? Sí, 24 años de casado y cuatro de divorciado. ¿Y ahora vive con su mamá? Ahora vive con mi mamá. Mi mamá tiene 80 años y estamos juntos. Sí. Y yo quiero que ella pase una vida tranquila. No quiero tener ningún problema con este señor. Ni con nadie. Ni con nadie. Ni necesidad tampoco. Cuatro hijos, ¿verdad? Cuatro hijos, sí. ¿Y los cuatro hijos ya saben de la nueva relación? Ya, ya lo saben. Ya son independientes. ¿Y cómo lo ven? Pues muy contento, porque yo quiero rehacer mi vida otra vez. ¿Se imaginó rehacer su vida otra vez? Claro que sí, es lo que espero. No, pero ¿se imaginó alguna vez o ya como que lo daba por perdido? Pues la verdad lo daba por perdido, por la edad que tengo, que ya tengo 56 años. Oiga, pero qué bueno que, digo, además alguien que más o menos es de la misma edad, ¿no? Y no le dio como por las jovencitas. Ah, no, claro que no. Para que uno esté contento tiene que tener una pareja de su edad, más o menos. Más o menos. Y llevarse bien. Y que tengan muchas cosas en común, ¿no? Porque si no, imagínate, o sea, gustos, que se den mantenimiento a los dos, que se duren mucho, ¿no? Y de la misma época y demás. Ahora, pues le presento a Abigail. Ah, hola. Mucho gusto. Hola, mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto, señor Ricardo. Sí. A Abigail lo respeta mucho. Mucho. Que no sé si escuchó algo de lo que estábamos hablando en este foro. No mucho. No, no mucho. Porque lo teníamos un poquito aislado, precisamente para evitar cualquier enfrentamiento, ¿no? No estoy diciendo una cosa y ya no tienen por qué respetarte. Ya cállate, no se arreglí. Típico, tú ya pasó tu tiempo conmigo. ¿Qué tipo de problemas? Ya pasó tu tiempo conmigo. ¿Qué tipo de problemas? Justo. ¿Qué tipo de problemas tiene Ricardo con usted? No, es que no tiene por qué estar con mi esposo. ¿El típico? ¿No? ¿No? Esa es decisión de su esposa. No, es mi esposa. Todavía es su esposa. Por eso es mi esposa. Bueno, mañana ya pudieron hacerlo. Ya tienes problemas conmigo, mejor cállate. Tienes que respetar a la gente. Si no nos respetaste a tu familia, ¿no quieres respetar al señor? No, mi amor. Justo. Si ya no nos respetaste a nosotros, respétalo a él. ¿Justo? Hola. Acá estoy. No se va a callar. No. Como no se va a callar usted. Aquí nadie viene a callarse, señor. Aquí venimos a hablar las cosas como son, a enterarnos cómo las tenemos que llevar a cabo, a saber legal y no legalmente lo que tenemos y lo que no debemos hacer, y a escuchar, a escucharnos todo, señor. Yo sé mis derechos. A encontrar soluciones. Es mi esposa. No lo sabe. Y no le voy a dar el divorcio. No solamente no sabe sus derechos, señor. No sabe sus obligaciones. Con todo respeto se lo digo. Sigue viviendo allá con él en tu tiendita. Llévatelo a vivir allá. Llévatelo a tu hija. ¿Por qué va a vivir en tu tiendita? ¿Por qué tú no lo dices? Llévatelos. No tiene por qué mi mamá vivir en una tienda. Tú vente con tu otra esposa y tus hijos. Sé feliz y déjanos en paz. Pero no te voy a dar el divorcio. No seas ridículo. No te apures. A ver, a ver, ni siquiera va a ser necesario, porque ella va a ir directo y ya dijo Mario que en tres meses, ya después de todos los trámites, pero que a las 24 horas ya nada más firme y se acabó, ¿no? Escucha. Cuando hable, escucha. El trámite desde el 2010 es bastante sencillo, justo para evitar este tipo de cosas. En el momento en el que recibe uno el sello de la oficiería de partes, se entiende que ya está uno divorciado. Así como cuando firma, en ese momento uno está casado, recibe el sello y una autoridad, el juez, en ese momento debería de tramitar el divorcio, pero hay que salvaguardar algunas situaciones patrimoniales. Tiene el juez que investigar si hay menores de edad, si hay... Que no es el caso. Ah, no, sí hay. Ah, no, entre ellos no. No. Si hay algún patrimonio, en este caso si hay un patrimonio, entonces, bueno, el juez tendrá que determinar que el 50% de ese patrimonio es de la señora Rosa y el otro 50% del señor Justo y los 30 años de manutención que le debe el señor Justo a la señora Rosa, toda vez que se dedicó al hogar y no pudo generar un patrimonio para ella misma. Claro. Eso quiere decir que si la siguiente semana Rosa y, bueno, digamos en tres meses, perdón, Rosa y el señor Ricardo quieren casarse, podrán hacerme. Ah, pero es dentro de tres meses. ¿Y a poco sí le interesa casarse? Sí, yo espero que resuelvan sus desavenencias. Sí. Y ya que su hijo ya no me amenace para nada. Yo soy un hombre... Ah, el hijo también lo amenaza. Ah, sí, me amenaza. Una vez me encontró y se enojó conmigo y casi llegamos a golpes. Guau. Bueno, casi llegamos porque yo, pues... ¿No respondió? No, claro que no respondió. O sea, inteligente usted, señor. Yo no permití tampoco, Rosy. Yo la amo mucho, o sea, la verdad, la amo, la amo y, este... Mejor que llate la boca, ¿sí? ¿Por qué se va otra vez? ¿Otra vez? ¿Por qué se va a callar? Y menos si está enamorado, ¿por qué se va a callar? Que vive el amor, por supuesto. Y menos si es correspondiente. Rosy, ¿qué tú sabes? Y hazle como quieras. Así dicen los chavos, ¿eh? Y hazle. Sí, está bien. Bueno, don Ricardo, pues yo le iba a preguntar eso, que... Ay, como yo, como la abuela, ¿no? Como la mamá de Rosa. ¿Cuáles son las intenciones suyas con Rosa? Pero ella dijo que son las mejores. Son las mejores. Yo la quiero mucho. Me simpatizó. Tenemos derecho a ser felices. ¿Ya la conoce su mamá? No, todavía no la conoce. ¿Y cuándo la van a conocer? Pues ya cuando se arregle esta situación, ya justo ya no esté con ella. Es que ella no quería estar con esta situación, precisamente por cómo se pone justo y lo que le falta. Y lo que le falta. ¿Qué le falta? Bueno, lo que le falta, mire, lo que le falta, mejor ni lo menciona. No, porque lo que va a sobrar aquí es ayuda. Y cuentan con nosotros para hacer lo correcto. Entonces, de entrada, cuentan con nosotros para que Rosa vaya y haga lo correcto, solicite el divorcio y ya no haya ningún tipo de desavenencia, como bien dice don Ricardo, y que se hagan las cosas correctamente, ¿no? Y para que cada quien justamente reciba lo que le corresponde, también usted le va a decir al juez qué es lo que puede y no puede hacer y qué es lo que le corresponde a usted. Por ejemplo, respetar al señor es lo que tiene que hacer desde ahorita. Y a mí también. Porque ahorita estamos grabando el programa, va a quedar grabado todo donde usted puede estar amenazando al señor. Entonces, cualquier cosa que le pudiera suceder, ¿sobre quién cree que podrían ir? Sobre mí no. Ah. No, sobre usted no. No. Entonces, sobre mí. ¿O sobre Abigail o sobre quién? Bueno, así que el que busca encuentra, ¿no? Ah, sí. Y yo se lo dije. Oiga, ¿y le encantan los dichos? A mí también. El que se ríe se lleve y el que se lleva se aguanta. ¿A qué le sonó? ¿Amenazo? No. El que se ríe se lleva y el que se lleva se aguanta. ¿Quién se rió primero? Yo. Él se rió de mí. ¿Y quién se tiene que aguantar ahora? Él. Él. ¿Por qué? Ah, usted no. No. O sea que usted voltea el dicho, Paco. Como usted quiere, pues no es así. Sí, lo acomoda como quiera. Voy a la pausa comercial, voy a una recomendación.